Por sexto año, la Asociación de Periodistas del Estado de Querétaro y ahora en conjunto con la Asociación de Comunicólogos y Periodistas de Querétaro realizaron el Premio Estatal de Periodismo. Fueron 21 categorías las opciones para ingresar trabajos, de los cuales se recibieron en total 77 reportajes, crónicas, fotografías, caricaturas y entrevistas. Al respecto, la maestra Laura Mónica Hurtado, docente de la Universidad Anáhuac, expresó como parte del Comité Calificador que los trabajos calificados presentaron al periodismo como una profesión que se preocupa por el entorno queretano, pero a la vez influye en la vida de quienes los leen, escuchan y viven. Desde la academia agradecemos profundamente que las asociaciones locales estén promoviendo un periodismo que da voz a quienes no la tienen y que se esfuercen por construir una memoria histórica en nuestro estado. Por su parte, Luis González Rangel, presidente de la Asociación de Comunicólogos y Periodistas de Querétaro, señaló que del total de trabajos recibidos, 30 fueron de mujeres y 47 de hombres dedicados a los medios en el estado. La sociedad inevitablemente va cambiando, cambia nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. Y el periodista, aquí y en cualquier país, debe ser considerado como un sentinema. Por esta razón, en representación de la Asociación de Comunicólogos y Periodistas de Querétaro, felicito a las y dos compañeros que en suma presentaron 77 trabajos en busca de conseguir el premio a la respectiva categoría. Al momento de entregar los reconocimientos, Mariana Perusquía Mendoza, Toño Romero y Fernando Lugo, colaboradores de Radio y Televisión Querétaro, fueron galardonados con una mención honorífica, mientras que Adrián Monroy recibió el premio a Mejor Trabajo de Camarografía, así como a Amelia Cove en la categoría de Mejor Entrevista Radiofónica. Al final del evento y la entrega de regalos y reconocimientos, el comité organizador realizó un homenaje en vida a Gilberto Ledesma, quien lleva en medios impresos y digitales 56 años, además de sortear regalos a todas y todos los participantes. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.